Este sábado 3 de agosto, cuarto festival provincial del Chacón y la Pachamama, Bárcena 2024. 8.30, recepción de emprendedores, productores y público en general con un café de Chacón. 9.50, Instituto Jujuy Manta con danzas ancestrales. 10.15, Grupo Folclórico de Jorge Pato Ruiz. 10.45, El Chango Guaira. 11.15, Fabián y los Changos del Norte. 12.30, Grito Coplero de Elsa Tapia. ¡Arriba, arriba, batid chamanquera! ¡Cómo sabía batirla cuando éramos las solteras! ¡Drex, la Ciancenita! ¡Ciancencopla es cultura, es un pueblo de pasiones! De aire puro, sol cautivo y de alegres corazones. 14. Jorge Bustamante y el ballet turístico 15. Los Salamanqueros 16. Rocindo Guanuco 17. Pascual Cruz 18. Grupo La Marcada 17. Grupo La Marcada 17. Grupo La Marcada 17. Grupo La Marcada